de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca analizar, estudiar fenómenos, hacer entrevistas a profundidad de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Está con nosotros Isel Martínez, hoy nuestra productora. ¿Qué tal Isel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall, buenas tardes a toda la gente que nos sigue por 93.5 FM y también por Canal 2 después de las ocho de la noche. Como siempre, hoy destrajimos ahí en la segunda emisión de Noticias Monumental, Randall, muchas informaciones entre ellas, la cifra histórica de la inflación. Desde que hay registros, nunca había, nunca se había dado deflación durante el primer cuatrimestre del año. Menos cero punto cero ocho. Sí, menos cero punto cero ocho, es decir, lo que usted hace un año compraba, bueno, hace un año en diciembre compraba con cien mil colones, hoy lo compra con noventa y nueve mil doscientos. Sí. Sí, y nunca se ha, se ha dado. Yo quiero ver el efecto de esto en los aumentos del sector público y el sector privado. Los salarios, eso es un problema, la inflación. Bueno, voy a quitar la palabra y me aumento, el reajuste. El reajuste, sí. Sí, y era lo que era parte de lo de lo que nos decía don Alberto Franco, el analista económico que estábamos entrevistando, que entrevistaron unos compañeros hoy en la mañana en la segunda emisión de Noticias Monumental, que es precisamente eso, lo que sí se va a disminuir mucho son los salarios y también se evidencia cómo sin duda la la factura en combustibles también ha sido y ha tomado este mucha influencia en en esta cifra. Pero eso nos hace pensar, Isabel, que el reajuste en junio, en julio, será mínimo, ¿verdad? Tanto para el sector público como para el sector privado, porque lo que pretende el reajuste precisamente es ajustar los salarios al coste de la vida y el coste de la vida cayó 0.08 en el primer cuatrimestre. Sí, eso también refuerza la proyección que tenía la UCR en el pasado informe de la situación económica de Costa Rica donde ellos preveían que al menos para el primer semestre de este año la inflación podría llegar a 1 por ciento, que es una cifra histórica. Sí. Y acumula la tendencia, parece que sí. Sí, y el Banco Central seguramente se va a ver forzado a a reajustar su programa macroeconómico, que lo puede hacer en el mes de julio, bueno, junio, este, así es que bueno, eso para los amantes del fútbol, partidazo de la liga de campeones de la UEFA, de la de la Champions League, el Madrid pierde dos por uno, va perdiendo en el minuto sesenta y tres ante la Juve, en el estadio olímpico de de Torino. Sí. Dos por uno ante la Juve. En Italia, en ocho días va a tener que devolver la visita a la Juventus. El nueve, porque será el miércoles. Sí, al. Santiago Bernabéu. Al Santiago Bernabéu. Así es, y mañana partidazo también el Bayern de Múnich contra el Barcelona. En otros temas nacionales, en Consejo de Gobierno, se dio a conocer hoy que el gobierno está pidiéndole a la Asamblea Legislativa derogar varios incisos del artículo diecisiete de la actual ley de radio y televisión, que data de mil novecientos cincuenta y cuatro. Los incisos que está pidiendo derogar, ya les digo cuáles son, son el B, el CH y el D. Y como ninguno de nosotros se lo sabe de memoria, vamos a contarles cuáles son esos incisos. El inciso B es la transmisión que es prohibida la transmisión o circulación de noticias falsas, seriales o llamadas de alarma sin fundamento. Eso lo está pidiendo el gobierno que se derogue. Y también está pidiendo que se derogue el artículo CH, que es el uso del lenguaje vulgar o contrario a las buenas costumbres, y usar lenguaje injurioso que perjudique el honor e intereses personales. Esto en el D. Recordemos que estos son dos incisos que estaban prácticamente copiados en el borrador de radio y televisión nuevo, pero que el gobierno de la república en con la idea de dar una imagen de defensa de la libertad de expresión, entonces está pidiéndole a la asamblea legislativa derogar esos artículos que están vigentes en la ley de radio y televisión de mil novecientos cincuenta y cuatro. Sí, sin duda es un tema que queda en especial seguimiento y también se ve o se podría analizar desde el punto de vista de comunicación. Recordemos el perfil que tiene el actual ministro don Mauricio Herrera en todo esto y la junta de los tres, se me olvidó el nombre. No son notables. No, sí, este, garantes. Garantes, sí. Sí. Que nombró en un principio el presidente de la república, don Guillermo Solís. Así es, don Armando Vargas, don Víctor Ramírez y doña Virginia Calzada. Este, ellos son garantes y están impulsando precisamente estos cambios de la actual ley de radio y televisión. Y en temas internacionales les contamos que hace unos instantes les les anunciábamos en redes sociales que Estados Unidos autorizó los servicios del ferry de pasajeros a Cuba. Eso es una novedad, por supuesto, en más de cincuenta años, servicios de ferry con pasajeros a Cuba, así es que bueno, es un avance en el restablecimiento de relaciones diplomáticas rotas. Se han tomado medidas muy importantes desde finales del año pasado en que este se se empezó a anunciar el restablecimiento de relaciones. Aquí se debería analizar en cierta medida qué efecto ha tenido la pasada cumbre de las Américas donde se reunieron por primera vez desde hace medio siglo tanto el presidente Barack Obama como Raúl Castro y en un momento este bueno nos pasó a este con la este la la petición que hizo Barack Obama al Congreso de Estados Unidos de sacar a a Cuba de los países este que participan en el terrorismo o que este patrocinan el terrorismo y ahora con esta con esta noticia de que este autorizó servicios de ferry de pasajeros sin duda agrega muchos matices a todo lo que es el establecimiento de relaciones entre Cuba y y Estados Unidos. Claro y bueno en una tarde bastante caliente aquí en San José estamos a veinticuatro grados veinticuatro grados Celsius afuera de la cabina porque aquí tenemos el aire acondicionado dichosamente pero afuera estamos a veinticuatro grados Celsius esa es la temperatura se espera un una segunda mitad de semana bastante lluviosa según el pronóstico del tiempo y bueno vamos a al tema de fondo ayer hicimos un programa con varios de nuestros analistas legislativos sobre la elección del directorio la idea era tocar también el discurso del presidente pero el análisis de de la presidencia de Rafael Ortiz y el nuevo directorio pues se nos hizo muy amplio o muy corta la hora y media matices para analizarlo entonces dedicamos ayer al tema del directorio y hoy vamos a analizar el discurso el informe de labores que hizo el presidente de la república Luis Guillermo Solís ante la asamblea legislativa para eso vamos a contar con dos analistas don Francisco Barahona que está aquí con nosotros y también don Sergio Araya de Conrad Adenauer que ya casi se suma a esta mesa de matices entonces vamos a arrancar con un corte comercial y regresamos ya con el tema de fondo el análisis de el primer informe de labores del presidente Luis Guillermo Solís a la asamblea legislativa porque la realidad tiene muchos tonos matices la actualidad sus tonos sus contrastes esto es matices dos de la tarde con diecisiete minutos voy a saludar a don Francisco Barahona que está acá con nosotros ya matices don Francisco que tal muy buenas tardes buenas tardes y es un placer estar con ustedes y especialmente con los miles y miles de costarricenses que que nos escuchan y nos ven bueno venía bastante caluroso pero al llegar a la cabina se puso el saco así porque aquí hay un aire condicionado que casi es de lasca si usted cree bastante fuerte es para es para contrarrestar lo caliente que está la política en este instante en nuestro país voy a empezar con algo que no sé es accesorio pero es interesante una fe de ratas un discurso presidencial que no me imagino cuántos ojos tuvieron que haberlo visto antes a lo mejor no fueron muchos y ahí vino el problema en el fondo no es una mentira en el sentido de que esos 500 millones de los que estamos hablando que se anunció como ahorro del gobierno déjeme explicarle a los oyentes antes porque me me lanzé de una vez con la pregunta porque el presidente solicita en su discurso en su informe de labores dice que disminuyeron el gasto del gobierno en 710 mil millones de colones y en a fe de ratas que manda el decidente dice no un momento no eran 710 mil eran 210 mil es decir son 500 mil millones menos esos son los 500 mil millones de los que nos está hablando don francisco exactamente ahora se justifica que esos 500 mil fueron ahorro original de hecho por el ministerio de hacienda porque ellos recortaron todos los presupuestos que habían enviado los ministerios y algunas instituciones públicas digamos en forma obligada bueno está bien uno puede pensar que si hubieran sido manos rota hubieran aceptado esos 500 mil no lo hicieron era parte del compromiso de campaña y eso habla bien de la primera etapa del gobierno especialmente don elio fallas que tenía la tijera en sus manos pero una cosa es que lo hayan hecho en forma voluntaria y otra cosa anunciarlo como parte del recorte del presupuesto que fue aprobado por la asamblea legislativa entonces ahí las cifras obviamente a nadie le cerraban le cerraban porque había nada menos que 500 mil millones adicionales bueno aquí lo interesante no es que mintió no mintió porque no lo hizo pero porque un error tan grueso pasa en forma casi directa donde se supone que debe haber un personal especializado que revisa sobre todo cifras económicas bueno una pequeña pifia más si lo embarcaron o se embarcó el presidente en un en un detalle en términos generales que le pareció el discurso del presidente solito don francisco mire don luis guillermo tiene una característica muy positiva él sabe manejar y conectar los sentimientos de sus expresiones con lo que está diciendo es un hombre apacible cuando las palabras se dirigen en ese tono es un hombre afirmativo hasta voluntarioso cuando lo hace no hay la menor duda que en eso tiene un buen manejo de la escena política el discurso recuerda un poco los dos discursos anteriores y él insiste en que el cambio está en marcha de que ese cambio no sólo va a no no sólo no va a terminar cuando él concluya su mandato sino que producto de estos cuatro años de el cambio que él interpreta bueno los cambios van a seguir produciendo efectos a lo largo del tiempo habla de que quiere una democracia madura y califica entre comillas una costa rica que vive una democracia adolescente es la palabra que él utiliza este es un término interesante por la voluntad que él pretende insuflarle a ese cambio democrático pero es un poco discutible si lo que tenemos es realmente una democracia adolescente yo diría que ya tenemos una democracia madura en el sentido de que bueno si la comparamos con otras democracias del continente costa rica ha avanzado mucho en materia de participación democrática y por supuesto en el respeto a los derechos humanos eso no significa que tengamos una democracia que no pueda ser perfectible pero cuando él diseña o pretende dibujar la democracia madura él no nos dice cómo no nos da instrumentos que nos permitan o al gobierno le permitan orientar acciones específicas de esta madurez en la política democrática que quiero decir con esto por ejemplo si él hubiera ya trabajado algún proyecto de reforma parcial de la constitución empujándonos como él lo ha dicho en otras ocasiones de un régimen presidencialista a un régimen parlamentario o semiparlamentario bueno ahí uno podría decir el presidente además de decirlo está comprometido en ese proceso pero no lo hizo tampoco planteó ninguna reforma a la carta constitucional y ni siquiera habló del tema de la ley electoral y reformas fundamentales en materia de financiación entonces bueno fue una afirmación que desde mi perspectiva quedó un poco en el vacío hubo observaciones interesantes por lo general relacionadas con el nombre de algún ministro o alguna ministra producto del trabajo que él elogió de esos ministros pero hubo vacíos importantes no mencionó ni nombres de ministros o ministras que están en la picota pública y también omitió algunos temas fundamentales y qué quiero decir con esto bueno le echó piropos al ministro o al ministerio de transportes habló muy bien del trabajo hecho por don elio el vicepresidente como ministro de hacienda este habló y comenzó hablando muy bien con el canciller de la república orientando el tema de la política exterior en lo que luis guillermo sabe y bueno y así otros pero hubo en mi opinión algunos vacíos importantes no mencionó aunque sí insistió en que el tema de la vivienda en costa rica debe continuar su solución pero no habló nada del ministro pujol tampoco mencionó a la actual ministra de cultura por el escándalo reciente del fracaso del festival internacional de las artes tampoco mencionó a la ministra de justicia esto yo lo he señalado en otros medios de comunicación y no por la ministra de justicia sino porque la ministra de justicia o ese ministerio tiene el compromiso del manejo de toda la política carcelaria y en estos momentos el tema de la cantidad de hombres y mujeres presos en las instalaciones carcelaria es gigantesca y eso provoca claras violaciones de los derechos humanos no sólo en cientos en miles de personas que han sido condenadas o están sujetas a proceso judicial penal y que bueno un país como costa rica no debería permitirse que esa posibilidad se dé bueno el presidente digamos pasó por alto de ese tema que es muy delicado recuerdo ayer en la mañana el presidente hizo referencia a un comentario que yo hice en este sentido en un programa de comentario en canal 13 y aceptó esta crítica en el sentido de que efectivamente eso lo había pasado por alto el presidente dice frases muy importantes renueva que estamos en una coyuntura de cambio que la renovación del pensamiento crítico costarricense y el establecimiento de un modelo pluripartidos es un hecho consolidado pero no critica para nada las razones por las cuales se produjo lo que se produjo como una explosión natural que fue el resultado de un nuevo directorio en manos de los partidos de oposición en la asamblea legislativa quizá no lo esperaba quizá obviamente ya cuando él llegó a la asamblea legislativa todos estos hechos ya se habían dado y entonces le pareció oportuno lanzar más bien como una invitación al nuevo directorio especialmente al señor ortiz presidente nuevo de la asamblea legislativa convocando a un diálogo fraterno pero no fue para nada autocrítico es más alabó en cierto momento el trabajo hecho del anterior ministro de la presidencia cosa que sorprendió porque todos sabemos que ese cambio en primer lugar le costó mucho al presidente realizarlo ya algunos comentaristas políticos teníamos meses de estar insistiendo en que mantener al ministro jiménez en ese cargo contribuía a reducir el ámbito de acción y de gestión política del poder ejecutivo y bueno en lugar de hacer un silencio bueno creo que la lealtad personal la amistad que tiene lo obligó a justificarlo aunque no lo hizo en la dimensión de su trabajo en la asamblea legislativa si lo hizo argumentando que el papel del ministro de la presidencia jiménez haya sido fundamental para bajar lo que él llamó la conflictividad social en otras palabras la democracia de la calle que implica manifestaciones toda esa efervescencia que obviamente el país vivió con mucha intensidad sobre todo en el último año de la anterior presidenta así que yo diría que fue un discurso variopinto con vacíos bueno con un error que en ese momento ninguno detectó que ya fue aclarado hoy de los 500 500 mil millones de dólares de colones pero me parece que no es suficiente yo siento que el presidente entra forzando algunos cambios incluyendo un nuevo ministro de la presidencia que eso es muy importante un nuevo director digamos de batuta musical en todo lo que tiene que ver la comunicación del gobierno que es otra de las áreas críticas que se le achaca al gobierno pero con una presencia una dinámica y una desilusión de muchísimos de los más de un millón trescientos mil votantes que ya se comprometieron su voto para profundización de un cambio mayor bueno no sé si el presidente para concluir esta invitación del comentario general renunció no lo dijo claramente en el discurso renunció a algunas de sus ambiciones de cambio de campaña política que la realidad del poder político lo ha acercado a instituciones como fedecámaras instituciones digamos que manejan la producción nacional y por consiguiente también son dueños de gran capital y en ese sentido pues bueno se ha acercado un poco en esa dirección podríamos pensar que también tiene cierto alivio ustedes lo comentaban hace unos minutos porque la caída del precio del petróleo hace que no sólo la inflación entre ya en cifras negativas nunca vistas en la historia de costa rica pero bueno eso no significa que el tema del déficit fiscal sea fundamental el presidente habló de una bola de nieve que ya se nos ha hecho muy grande y que es imposible seguir pateándola para adelante y entonces invitó a todas las fuerzas que están representadas en el congreso a ver esto en serio y a tomar ojalá una discusión por lo menos iniciar la discusión y tomar alguna decisión al respecto él inclusive menciona a finales de este año cosa que se contrapone con el planteamiento que han hecho los partidos de oposición pero en fin digamos que fue una radiografía es un instrumento que nos permite comentar elementos positivos criticar sin duda vacíos y algunos elementos que en la percepción del presidente no coinciden con la percepción general de mucha de la gente que le da seguimiento a estos temas llama mucho la atención esa referencia que usted hace don francisco de que se hizo mención de algunos ministros y de otros no así como también gran parte del discurso se centró en hacerlo en función de tres pilares el empleo este la lucha contra la corrupción y la desigualdad pero hubo también temas evidentemente como se bien lo señala que quedaron por fuera ese es un reflejo lo que ha sido durante todo este año el gobierno ni si ni no porque la pregunta suya es muy muy directa y muy general yo diría que hay otro factor que influye en una mala percepción de gestión además de lo que hemos estado comentando es el nombramiento de un conjunto de figuras que fueron o que son ministros viceministros el equipo de gobierno que le costó integrarlo que no tenía unidad ideológica y que había inclusive contradicciones en algunos de ellos muchos de ellos ni siquiera tenían compromiso político electoral porque ni siquiera habían pertenecido al PAC y ni siquiera trabajaron para la campaña la campaña del presidente solís y además de que le costó lo dio en tres momentos tres tractos yo creo que la dirección de casa presidencial no estuve acorde con las necesidades de coordinación de tratar de unificar acciones en común de tratar de que el plan nacional de desarrollo que yo lo he leído con detalle que me parece que tiene unidad de propósitos no está bien hecho en ese sentido digamos pudiera ser aplicado conocido y los ministros y ministras y viceministros convencidos de que esa es la orientación definitiva el presidente probablemente confió demasiado en don melvin jiménez le dejó esa responsabilidad de coordinación a una persona que no tenía experiencia a una persona que tampoco tiene una gran formación doctrinaria ni política y entonces bueno algunos de los ministerios han navegado de acuerdo a las propias luces de sus responsables pero ahí es donde entonces no se percibe una dirección común no se percibe que desde casa presidencial haya un conjunto de inclusive personas que puedan estarle dando seguimiento en forma unificada al trabajo general de un gobierno no me consta que exista o no exista ese equipo y entonces bueno la verdad es que el gobierno y el PAC han venido perdiendo confianza a raudales muy rápidos quizá los cambios en el gabinete los cambios en el poder ejecutivo una nueva toma de conciencia del presidente de que bueno hizo cambios un poco tardíamente pero finalmente los hizo pues le podría dar a él cierto nuevo impulso en este segundo año yo le diría algo un poco más serio o el presidente hace eso que estamos mencionando acá o el segundo año a lo mejor termina peor que el primer año y una vez que un gobierno cualquiera pase el rubicón del segundo año ya prácticamente pierde uno o los dos colmillos porque el tercer año prácticamente es el tercer año de la concreción de obra y el cuarto año ya estamos encima con el proceso electoral así que yo estoy seguro que esto que estoy diciendo el presidente es consciente y bueno vamos a ver hasta dónde la nueva maquinaria el nuevo combustible de casa presidencial quizá algunos nuevos nombramientos que el presidente pueda hacer en los próximos meses cambiando algunos ministros o ministras que a todas luces deberían ser sustituidos pues se le da un poquito más de de energía vital política a esta administración de los ministros no nombrados o de las áreas no nombradas escribiéndolos porque estaba haciendo un esquema con lo que está diciendo don francisco vivienda cultura y justicia o en sus jerarcas pujol fonseca y ramírez no le parece más bien que lo que el presidente hizo fue intentar no tocar aquello de lo que es más criticable lunes y martes en el congreso rosendo pujol tuvo una interpelación en plenario que ha sido ampliamente criticado el listado de fonseca está en el ojo de la tormenta y tiene que ir a y tiene que si tiene una interpelación este programa y cristina ramírez bueno la situación en justicia particularmente en adaptaciones sociales desastrosa evitó este tocar o dar más materia prima para que se la devolvieran en las siguientes semanas bueno lo que pasa es que el presidente no es dueño de la bola de la discusión política no toma iniciativas puede escuchar o puede desoír recomendaciones obviamente es el jefe de estado el que toma decisiones pero esas tres decisiones que usted acaba de mencionar a mí me tienen altamente preocupado porque él intentó decir entro en un segundo tiempo aunque en el fondo dijo estoy terminando el primer cuarto de hora de hora pero dio la sensación de que más bien con lenguaje deportivo era el entrenador que entra al segundo tiempo renovando y haciendo lo posible por renovar el equipo algunos jugadores que no habían marchado bien pero se quedó corto uso hizo muy pocos cambios de fondo recuerden ustedes que él mismo había anunciado que iba a hacer una revisión profunda de todo el gabinete y que en ese sentido nadie tenía el puesto seguro bueno desde esa perspectiva y óptica fue una desilusión el que en el fondo lo que hizo fue rellenar algunas renuncias ministra de salud que tenía más de dos meses y medio de estar vacante el tema del ministro de la presidencia que es un tema central ya lo había resuelto con el nombramiento de don sergio alfaro pero no una sorpresa más bien la sorpresa fue que ni el ministro de vivienda ni la ministra de cultura ni la ministra de justicia hubieran sido o removidos hubieran presentado la renuncia a mí me me llama la atención mucho el el jueves en la noche en plena conferencia para anunciar los últimos cambios del gobierno el periodista álvaro murillo de la nación le hace una pregunta al presidente que creo que el presidente voy a decirlo con toda honestidad no entendió el alcance de la consulta porque álvaro le decía cuáles son los cambios si lo que usted está anunciando son los ministros que se fueron es decir no no es que los cambió porque quiso es porque renunciaron porque la dinámica política hizo que estuvieran afuera no hubo un cambio de ministro de excepción de don melvin verdad de decir bueno se va este ministro y llega otro nuevo ministro porque siento la necesidad de renovarlo el presidente dijo bueno no estamos para discutir la semiótica aquí de la palabra cambio y no cambio creo que que no no fue que lo esquivó sino que no entendió el alcance de de lo que estaban consultando que era que era complicado digamos abordarlo a usted no le parece ese criterio de que de los cambios que se hicieron se hicieron forzados no hubo ningún cambio del presidente sobre su gabinete y es que renunciaron yo coincidiría con con su apreciación es más se nombró un nuevo ministro no fue que se sustituyó el ministro de información que era una necesidad muy sentida desde hacía meses y muy remachada por muchos de los analistas políticos y de los dirigentes de otros partidos por la insatisfacción del mal funcionamiento de don melvin en relación a los no puentes no existentes de diálogo entre casa presidencial y la asamblea legislativa efectivamente el presidente digamos pudo haber desaprovechado esa ocasión pero más grave desde mi perspectiva sería si en los próximos meses mantiene o a esos tres o por lo menos a uno o dos y no lo sustituye porque entonces ya sería empecinamiento y ese empecinamiento bueno ya lo tuvo en la primera etapa con don melvin y creo que quedó probado para todos inclusive para el presidente que esa fue una mala jugada de hecho es muy difícil interpretar lo que sucedió en la asamblea legislativa el pasado primero de mayo que fue que el PAC y el gobierno perdieron el directorio completo de la asamblea legislativa bueno casi menos una una excepción el presidente dijo que era materia exclusiva de la asamblea legislativa pero todos en esta mesa y probablemente los que nos están escuchando sabemos que eso es lo que se dice porque así establece la constitución una clara separación de poderes pero todos sabemos que el presidente el ministro de la presidencia están totalmente embarcados en ese proceso tanto es así que quedó clarísimo que la casa presidencial desde meses atrás apoyaba la reelección de el expresidente mora y lo dijo en mil y una formas aunque el presidente sostuviera lo que usted acaba de expresar yo iba en esa dirección justamente el el haber exteriorizado digamos un mal diagnóstico de las posibilidades reales que el expresidente mora tenía para volver a ser reelecto que eran nulas para cualquier análisis mínimo de esta realidad hizo que eso trascendió también en la propia fracción del PAC que tampoco leyó bien los momentos de que el cambio se avecinaba si ellos seguían insistiendo en esa tesis y además se complicó mucho más con las acciones de oposición de algunos miembros de la fracción del PAC que bueno lanzaron otra candidatura como don otón solís que en ningún momento se planteó una dinámica de llegar a un acuerdo de un tercer candidato sino inclusive en un principio don otón solís rechazó la posibilidad de que se eligiera por mayoría dentro del PAC y en ese sentido si él no ganaba él le ofreciera el apoyo al que ganaba que fue una propuesta hecha por el señor mora pero todavía más grave dentro de esa fracción aunque el señor diputado morales zapata no asiste a las reuniones de la fracción del PAC pero fue elegido en la lista del PAC en los últimos días se lanza en una especie de batalla quejotesca con un lenguaje virulento contra don otón que obliga a la fracción a dejarlo solo hablando en el plenario de la asamblea legislativa justo al día siguiente que había sido removido su amigo el ex ministro de la presidencia jiménez y entonces más bien había heridas y sal fuerte en esos días entonces no hubo ningún intento de la fracción del PAC de resolver esas contradicciones tampoco trabajaron con posibilidades reales eso que hicieron de darle a don otón menos de 20 horas para encontrar una mayoría de 29 votos me pareció que fue casi farandulero fue poco serio y y yo no entiendo cómo don otón aceptó intentar hacer lo que para todo ser evidente que no se iba a lograr entonces son errores tras errores que condujeron obviamente a lo que todos ya sabemos con un directorio renovado en manos de la oposición y eso le hace un gran daño al gobierno por más que haya promesas de diálogo por más que haya un buen ambiente sobre todo a partir del lenguaje del nuevo presidente de la asamblea legislativa pero la verdad es que hay un enfrentamiento claro sincero y una derrota a casa presidencial y al PAC quizá por sus propios méritos aunque me aunque no me guste afirmarlo o lo afirmo sin ninguna alegría. Bueno yo quiero agradecerle a don Sergio Oraya y a con que ya se suma a esta mesa de análisis Sergio que tal buenas tardes. Buenas tardes Randall Isel, don Francisco un honor aquí compartir con usted y amigas y amigos que nos están escuchando y que nos verán más adelante. Yo tal vez únicamente quería acotar de lo que decía don Francisco que efectivamente lo que pasó el primero de mayo fue una derrota del PAC más que una victoria de la coalición opositora de hecho esta última se articula a raíz de todos los problemas que ya don Francisco muy claramente ha descrito se fueron observando paso a paso a lo largo del año y que se acrecentaron en las últimas horas previas al primero de mayo o sea en realidad en política no hay espacios vacíos y lo que hizo este grupo fue capitalizar justamente ese espacio que por sus contradicciones internas por sus desaciertos por inclusive que esto no se tome a mal por su torpeza en el manejo político la fracción oficialista dejó de par en par inclusive aún y que con el nuevo ministro aún sin haber asumido funciones formalmente intentaron de alguna forma minimizar estos daños cuando tuvieron aquella reunión dos tres días antes del primero de mayo en casa presidencial reunión a la que dicho sea de paso no asistieron ni Epsi Campbell ni Otón Solís bueno estaba en una sesión oficial de una comisión pero en donde justamente en la línea de lo que decía don Francisco el ejecutivo obviamente trató de poner orden y de buscar una salida a esta situación yo creo sinceramente que la la bancada oficialista no había logrado entender que este parlamento tan dividido este parlamento en el que ellos son apenas la segunda fuerza necesariamente exigía o exige de parte de ellos primero tener una posición común tener la madurez suficiente para dirimir sus conflictos al interior de la bancada sin que los conflictos personales sin que los conflictos por la lucha de interés terminen predominando y generen esta imagen hacia afuera de lo que lamentablemente hasta el día de hoy han mostrado que es una fracción totalmente partida dispersa sin un norte claro y desde luego pues este en parte me parece que ese es el gran desafío que tiene hoy su nuevo jefe de fracción ya uno lo va observando en las intervenciones que él va diciendo me parece que tiene claridad de que los 13 incluido víctor morales zapata son necesarios para tratar de recomponer fuerzas y en este nuevo escenario en el que son oposición dentro de la asamblea legislativa poder de alguna forma maniobrar de manera que sirvan a los intereses del ejecutivo y no lo estén boicoteando como lamentablemente ocurrió para ellos en este primer año lo que pasa es que hay personajes dentro de esa bancada muy difíciles verdad con lógicas y visiones muy propias que hace que este esfuerzo conciliador realmente sea bastante duro me parece que lo que señalaba don francisco de esa confrontación tan evidente que hay entre víctor morales zapata y otón solís va a seguir gravitando y va a seguir golpeando el quehacer de esta fracción y esto lo que hace es simplemente debilitarlos aún más y si pasa lo que es altamente probable en las elecciones municipales de febrero del próximo año eso va a terminar de reforzar la imagen de un partido que pese a que alcanzó la titularidad del poder ejecutivo por primera vez desde que se creó hace 14 años pareciera que esta victoria electoral en términos de fortalecimiento institucional no solamente no le está potenciando sino que se le ha convertido en una especie de este de espada que está cayendo sobre su cabeza es decir a veces se dice que hay victorias que son derrotas en el mediano plazo y por lo menos a lo que hoy observa uno del comportamiento del PAC pareciera que lo peor que le pudo haber ocurrido como partido estoy hablando es haber ganado las elecciones de del 6 de abril don sergio bueno cuando escuchábamos el discurso de don juiz guillermo solís la mayor parte o el fuerte de este discurso es centrarse en los mismos tres pilares que que él se centra en su plan nacional de desarrollo e impulsar el crecimiento económico la lucha por la desigualdad o la corrupción pero usted siente que le faltó algo este discurso este informe de labores de don luiz guillermo solís bueno el informe él lo había dicho que no iba a ser un informe de esos característicos usuales tradicionales de hacer una enumeración de de logros o de acciones más bien concretas que se atribuían como logros justamente decía el presidente porque siempre van a ver quienes digan que quedó corto y quienes digan que más bien está sobredimensionando lo que realmente se hizo en la práctica sin embargo me llamó la atención antes de entrar ya al fondo que en el caso de los ministros que ustedes estaban hablando que han sido cuestionados especialmente el de vivienda y el de obras públicas ahí sí se hizo se apartó de eso que él mismo había dicho e hizo una enumeración de los supuestos logros que se han hecho bajo la gestión de ambos ministros me pareció como una manera de blindarlos y como una manera de decir no miren señor ustedes pueden decir lo que quieran ustedes quieren que yo los despida pero vean aquí está el resultado de su acción así que dejemos ese lado ese tema de lado cosa que además refuerza un asunto de lo que ha sido el estilo del presidente que es de alguna forma priorizar su lealtad hacia sus colaboradores antes que ver el interés general porque inclusive en este mismo informe hace una alusión clarísima al ex ministro jiménez al que prácticamente con lo que aquí dijo le da la razón a lo que dijo don víctor morales zapata en su momento de que gran parte de la paz entre comillas social que se dio durante este primer año de su gestión y se debía a la a la gestión de don melvin porque él lo dijo aquí explícitamente que que la conflictividad social había decrecido insondablemente por la acción de don melvin y su equipo de colaboradores y me parece que ya estaba de más hacer esa mención cuando don melvin ya ni siquiera es figura activa del gobierno cuando él dio este discurso pero en términos generales vean el discurso es interesante porque en la parte estrictamente de ceñirse a lo que a lo que su plan nacional de desarrollo plantea pues si uno podría decir hay aspectos que quedaron a deber aquí ya se han mencionado algunos me parece que todo el tema de lo que es la parte digamos de una estrategia en el campo de la generación de empleo de la parte productiva se mencionó muy tangencialmente no se profundizó se centró mucho en el tema de lo que es el combate a la pobreza y ahí queda muy claro que sus dos programas eje así como en la administración pasada fue el programa de la red nacional de cuido y en la tras anterior el programa avancemos aquí son tejiendo el desarrollo y fortaleciendo el otro que ahorita se me escapa promoviendo el desarrollo tienen además no nomenclaturas muy similares pero vamos a ver la parte que a mí me llama más la atención es la parte en donde hace un énfasis en tratar de justificar sin profundizar en él en qué consiste ese cambio que él dice que está que está gestionando y que responde dice él a ese mandato recibido por ese millón trescientos mil y un poquito más de personas que votaron el seis de abril y es interesante y aquí sí es donde yo sí lo revisé con más cuidado ya una vez que pasó la lectura del señor presidente al plenario y observo algunos aspectos que este no dejan de llamar la atención el presidente en varios de sus de sus alocuciones dice de alguna forma que el cambio que él está promoviendo no entró a lo largo de sus 41 páginas a describir en qué consiste el cambio pero sí dijo que hay actores de la vieja guardia del viejo régimen políticos y económicos que se están oponiendo a ese cambio porque inclusive lo dice en una de las partes afectan sus intereses patrimoniales afectan sus intereses y el mantenerse en la posición de poder que ostentaban imagino yo en el anterior régimen que además no hay ningún anterior régimen porque no hemos cambiado de nada a bueno perfecto aquí don francisco me lo está mostrando es en la página 31 dice afectados por los cambios que promovemos ya sea en su órbita patrimonial o bien en sus afectos y ambiciones político partidistas es es interesante porque bueno lo primero que uno diría es bueno a quienes se está refiriendo o sea yo creo que el jefe de estado no puede simplemente dejar esa tela de duda es decir él tiene que precisar porque son acusaciones muy serias él está diciendo con toda claridad que hay fuerzas sociales y políticas que están resistiéndose al cambio que él está promoviendo eso me parece un primer punto interesante luego hay un aspecto que me llamó mucho la atención y que yo lo concatenó con el discurso que dio don henry mora el 8 de mayo del año 2014 en la toma de posesión cuando don henry hablaba de la nueva democracia a la que se iba a aspirar y el presidente aquí dice que estamos cosa que me llama además posiblemente la atención el calificativo que usa estamos saliendo de la adolescencia democrática es decir para el señor presidente pues si yo me circunscribo a lo que dice el informe hoy la democracia costarricense que hasta donde había entendido era un signo de distinción inclusive en el resto de la región latinoamericana es una democracia adolescente una democracia adolescente es decir no es sólida no es madura es una democracia que está en ciernes francamente a mí me sorprendió eso porque yo decía bueno que lo digan países que vienen saliendo de sistemas autoritarios que recién están comenzando a consolidar una institucionalidad democrática una cultura democrática sería esperable pero que lo diga un país que inclusive hace poco celebrábamos los 100 años de la democracia que 100 años de democracia sea una adolescencia me parece una cosa interesante de tratar de escudriñar el por qué utilizo inclusive ese calificativo y adicionalmente me llamó la atención que él dice que estamos pasando ahora sí de la democracia formal a la democracia real eso me suena o me abres interrogantes porque este hasta donde yo entiendo nuestra democracia si bien es cierto involucra una participación efectiva de la ciudadanía especialmente a través de los mecanismos de consulta directa que hemos estado hemos estado este cómo se llama construyendo en los últimos tiempos con la creación del referéndum la revocatoria de mandato a nivel de los alcaldes pues no sé es decir es una democracia que se sustenta en el viejo esquema de la representación política y la institucionalidad entonces el parlamento mismo donde él rindió su informe es fruto de esa representatividad de una democracia que él dice justamente que tiene que actuar de manera madura pero que por el otro lado este justamente el tener estas instituciones consolidadas es lo que uno normalmente asocia con madurez democrática entonces cuando uno va viendo eso uno dice bueno qué significará esto o hacia dónde es que políticamente el presidente quiere apuntar su esfuerzo primero cuáles son esos actores que no quieren que haya una democracia real primero que es una democracia real yo quisiera que el señor presidente me lo aclarase segundo estos actores que no quieren esa democracia real que son los que están digamos afecta viendo afectadas sus órbitas patrimoniales si finalmente este cambio se da bueno qué clase de cambio es entonces o sea quién es el que qué significa esto en la realidad o sea significa que que vamos a establecer no sé por qué yo me tengo que en esto lamentablemente ir a lo que conozco que está ocurriendo porque no no puedo inventarme las cosas significa que vamos a establecer un modelo en el que habrá este expropiaciones en el que habrá este una circunstancia de 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 un viraje en los que son los que poseen los digamos medios de producción o o se está refiriendo a una visión más bien reformista donde vamos a ampliar este esa esos medios de producción incorporando otros actores y aquí entonces recuerdo todo este esquema liderado por don víctor morales zapata de lo que llama la economía social solidaria es decir es un conjunto de de factores que el presidente menciona de forma un poco tangencial inclusive en algunos aspectos me pareció más como una forma de querer mostrar algo novedoso dentro del informe ya lo había dicho en los 100 días también en el que había dado con motivo de los 100 días pero que dichos por un jefe de estado y además en un contexto como en el que nos encontramos donde es evidente que hay una correlación de fuerzas que ha permitido que grupos digamos con planteamientos un tanto distintos a los a los tradicionales han ido ganando espacio de poder en instancias de poder formal pues si digamos llama la atención que se hayan dicho en un discurso del primero de mayo que es un discurso pues simbólico porque es el discurso en el que el presidente da no solamente a conocer cuál es su acción de gobierno sino cómo en y observa el estado de la nación y hacia dónde pretende encauzar su gobierno a esa nación claro lo que pasa es que aquí cuando vos hablas Sergio sobre el cambio cuál es el cambio cuáles son las señales recuerdo unas palabras de Vladimir de la Cruz el viernes en el análisis en vivo que teníamos en en temas económicos no hay ningún viraje en nada digamos eso es lo que seguimos siendo exactamente igual que hace cuatro ocho doce años pertenecemos a los mismos organismos seguimos las mismas políticas el déficit fiscal nos amenaza digamos es una copia fotocopia digamos la política económica de los otros gobiernos no hay un viraje este no sé si el presidente de aquí ese es el problema de que no ha señalado cuál es el cambio no concreto porque tenemos que imaginarnos cuál es el cambio si tiene que ver con participación ciudadana exacto pero si lo habló en los cien días tuvo ocho meses para hacerlo para hacer algún cambio que no hayamos visto don francisco nos pidió la palabra pero vamos a ir a una pausa comercial la lluvia le ganó dos por uno al real madrid en el estadio olímpico de torino este bueno ese dos uno sigue con penal ese este esa respiración fuerte de de y se nos cuenta que ya iba con el real madrid yo también pero bueno esperemos que dios de moncho en el santiago no del miércoles en el santiago bernabéu de la vuelta y les contamos que hay una erupción de ceniza una nueva en el volcán turrialba no tan grande como la de ayer eso sí y el instituto meteorológico nacional está advirtiendo que la ceniza llegaría esta tarde a el valle central y al sector montañoso del pacífico central y sur es decir hasta puntarenas y golfito producto de cómo está el viento soplando a esta hora de la tarde son las 2 con 57 vamos a la matices matices los tonos de la actualidad tres de la tarde con un minuto estamos con francisco barahona y sergio araya hoy analizando el discurso del ejercicio que puede hacer uno mismo siempre preguntándose cuál es el problema principal de costa rica es muy interesante yo creo randa rivera cree que el problema más urgente en costa rica es la desigualdad y el segundo es el empleo que va ligado con el primero creo que esas son las dos digamos problemas no sé si comparten conmigo cuál es cuál es cuál es el principal problema no efectivamente es la marginalidad social y la falta de ascenso social que se ha frenado en las últimas décadas y entonces eso hace que se concentre la riqueza y aumente la pobreza vos compartís que ese es el principal problema sí porque esto además es causa y efecto de otros problemas de orden estructural o sea hoy tenemos prácticamente y el informe del estado de la nación lo ha dicho varias veces varias varios estados varias sociedades o sea tenemos un país fragmentado tenemos una costa rica donde está bien articulada el mundo este globalizado donde los que forman parte de ella ganan salarios muy competitivos y enhorabuena por esa gente pero tenemos otros sectores totalmente rezagados que inclusive se quedaron estancados en sus niveles de ingreso en sus niveles de desarrollo inclusive en los momentos más difíciles de la segunda mitad de la década del siglo pasado entonces qué ha ocurrido que hoy tenemos un país fragmentado dividido que además no se reconoce como un estado nación en el sentido convencional de la de la expresión y por eso lo vemos inclusive físicamente como hoy igual a otros países de la región de los que antes nosotros nos distanciábamos en este aspecto hoy estamos llegando a ello vemos por ejemplo urbanizaciones que son submundos aparte donde la gente vive ahí y prácticamente desconectada del resto de la sociedad acuarteladas acuarteladas donde los espacios públicos que eran los parques que eran los espacios donde nos encontrábamos como sociedad personas de distintas clases de distintas este situaciones socioeconómicas hoy prácticamente o están abandonados o han sido tomados por digamos amigos que vienen de del extranjero que hay encontrado ahí un espacio de reunión pero aquel concepto de que todos de alguna forma formamos parte de una misma estaba cubierto bajo una misma bandera hoy lamentablemente no se está dando y esto va generando una desconexión social muy seria que a la hora de hablar políticamente estos famosos acuerdos país dificulta mucho lograr a esto porque lograr llegar a esto porque no tenemos esa base común de encuentro esa base de confianza el presidente lo decía que no se puede este gobernar a punta de sospecha pero es que en una sociedad fragmentada donde ya no nos reconocemos como parte de una misma nación justamente el tema de la sospecha lo que más aflora la desconfianza y eso va aparejado al tema de la desigualdad. Es que les pregunté cuál era para ustedes el problema principal porque cuando uno lee discursos de presidentes hacia atrás siempre encuentra en su discurso el problema que lo ha quejado que ha quejado el país en esos cuatro años es muy fácil determinar en los de Luis Alberto Monge el tema de la neutralidad perpetua y la crisis en el de Carazo su oposición férrea digamos la oposición férrea que tuvo este y las políticas de los organismos internacionales es decir uno puede ver hacia atrás pero yo no encuentro no sé si ustedes comparten conmigo una reflexión con algunas propuestas para arreglar el principal problema del país don Francisco. Bueno si uno escucha o lee analiza el discurso del presidente que no es un informe él mismo lo tituló estado político de la república de Costa Rica uno se da cuenta que él coincide con los acuerdos que tenemos acá él dice efectivamente uno de los ejes principales es reducir la pobreza como a través de creación de nuevo empleo y por consiguiente aumentar la producción nacional y la riqueza yo creo que en eso el presidente está muy claro y el plan nacional de desarrollo lo establece también en forma muy cristalina. Está muy bien hecho tiene razón usted. En eso el compromiso está claro el problema es que a lo mejor el tren no está también encarrilado por algunos de los efectos que nosotros hemos mencionado pero regresando al análisis del discurso del presidente hay algo que yo quiero destacar él insiste en que la autocrítica es fundamental que la autocrítica sino el aceptar ser crítico propio por conocimiento y razón propia pero también por escuchar a los demás y él podría ser autocrítico. Sí, sí, pero podría ser autoacosarse si el presidente ahí dijo que era víctima de acoso. Bueno, pero pero no sólo eso él aceptó desde la perspectiva autocrítica aceptó que han cometido errores quiero leerlo pero esos errores no son tantos ni tan graves como lo pretenden hacer creer con natural visión interesada quien se sienten afectados por los cambios que promovemos ya sea en su órbita patrimonial o bien en sus efectos y ambiciones políticos partidistas y además afirma el progreso de un país no se puede construir desde la sospecha, un poco ya lo comentamos, tampoco desde la demagogia, entonces critica la demagogia y él se separa, él no acepta que él pueda ser demagogo. Una nación no puede avanzar sumida en la duda ni puede quedar atrapada en la confrontación estéril y después bueno ahí le vuelan un poco los medios de comunicación y algunos sectores que efectivamente tienen intereses calculados pero a mí me gustaría dar un paso adelante y decir que el discurso del presidente junto con el cambio del directorio en la asamblea legislativa tiene que ver tiene que ver también con una confrontación ideológica quizá no muy clara pero que existe la verdad es que cuando el diputado mora quedó electo hace un año presidente de la asamblea legislativa se hizo posible gracias a una alianza no muy profunda pero una alianza al fin entre tres partidos políticos de pensamiento centro tirando a la izquierda que es el PAC que es también el frente amplio y que es el partido unidad social cristiano bueno ahora resulta que esa alianza se quebró por errores ya analizamos algunos de ellos y entonces es sustituido por la suma de las oposiciones incluyendo el PUSC que se mantuvo en el poder del directorio legislativo como yo diría con inteligencia política pero entonces el directorio ya no es de centro izquierda ahora es de centro derecha y entonces bueno escuchamos al presidente en un planteamiento todavía de centro izquierda un poco digamos social demócrata porque ya hemos sido todo definido como un viejo social demócrata bueno pero el tema el ingrediente ideológico tampoco está presente en el estado político de la república en el discurso del presidente y tampoco está presente en ningún discurso del nuevo presidente de la asamblea legislativa me da la impresión que ambos tienen temor de que se haga evidente que hay una pequeña o una grande no lo sabemos todavía confrontación ideológica bueno la pelea a través de los medios de comunicación las críticas tienen que ver con elementos ideológicos por ejemplo el editorial del periódico la nación del día de ayer si no me equivoco que fue frontal diciéndole al presidente en el tema económico usted se equivocó y que los impuestos y que las contradicciones fue muy duro y el de hoy un nuevo editorial de el periódico la nación entonces de rescata algunos elementos positivos y tiende digamos una especie de puente de plata pero en el fondo lo que hay son contradicciones ideológicas y esto va a seguir concentrándose y permítame hacer un recordatorio histórico yo que lo viví relativamente de cerca lo que sucedió a lo largo de la administración de don rodrigo carazo odio yo siento que hay cierto paralelismo recuerdo inclusive el día que el presidente carazo asumió la banda presidencial don alfonso carro destacado dirigente del partido liberación nacional y además creo que era presidente de la asamblea legislativa bueno dijo públicamente los medios lo publicaron en forma muy difusa el pueblo de costa rica se equivocó a elegir a don rodrigo desde el mismo día en que asumió el presidente y el partido liberación nacional que en ese momento tenía más fuerza que la actual porque estábamos en un mundo bipartidista se encargó de concretar eso hasta el último día don rodrigo carazo de manera que liberación nacional ganó por paliza verdad con don luis alberto monge no le resto méritos en esa victoria don luis alberto monge pero si hubieran puesto a otro candidato de liberación nacional también hubiera ganado y todo el proceso que se dio desde la asamblea legislativa fue ir desuniendo inclusive a la misma fracción de don rodrigo carazo y los sectores calderonistas que lo apoyaban que al final terminaron asumiendo un liderazgo y una nueva alianza con el mismo partido liberación nacional recuerdo por ejemplo a don rodrigo madrigal nieto que era uno de los diputados más cercano a don rodrigo y que yo diría ya a partir del segundo año se alió con don oscar arias que era jefe de la fracción de liberación nacional bueno a mí no me cabe la menor duda que además del tema ideológico hay un tema fundamental el resultado de las próximas elecciones y los partidos políticos mucho de su actuar que lo vimos el primero de enero se orienta en esa dirección y entonces bueno este es un el mundo de la política es un mundo tremendamente complejo pero donde los intereses electorales los intereses económicos y los intereses políticos no hay que perderlos de vista y mucho menos ideológicos porque esto es lo que le da cierta coherencia al análisis de los hechos que uno ve a veces como contradictorios una vez que el presidente ya ya nombra este los el dar este algunas de las de las labores que se han hecho en los de entre los tres pilares que él menciona y que menciona en la lista de prioridades muy específicas señala que una discusión aparte merece todo lo que son los temas fiscales empieza a numerar un montón de cosas relacionadas al tema fiscal y finaliza con seamos responsables antes de dirigirse directamente con los diputados es un contexto muy actual y que también este tiene mucho que ver incluso con un tema que estuvo presente incluso en la negociación del directorio don Celso. De hecho este es quizá el el componente está mejor estructurado en todos los discursos o sea se ve que el énfasis al final de su discurso iba orientado a tratar de aprovechar la plataforma que le da un primero de mayo para decirle a las y los diputados y a través de ellos al país lo que hoy es su prioridad y su prioridad en este momento es el tema de lo fiscal evidentemente es otro factor de confrontación porque justamente uno de los pocos aspectos digamos que no podría decir de contenido que coaligó a las seis o siete bancadas que hoy dirigen el directorio legislativo fue justamente su oposición a ese tema una vez más el tema de lo fiscal tiende a polarizar y bueno ya lo estamos observando inclusive las intervenciones de algunos de los diputados ayer que analizan el informe donde son todavía mucho más enfáticos que el propio presidente Ortiz Fábrega de la asamblea donde señalan su total oposición a cualquier cosa que suene a a impuestos en este segundo año y que incluso fue también el tema fiscal mencionado en todos los discursos de los ejes de fracción por supuesto porque ese es el tema digamos vamos a ver no se podía decir abiertamente que el interés era simplemente quitar a unos para poner a otros eso políticamente no es correcto había que tener un componente sustantivo que justificara este esfuerzo y más allá de lo que ya dijimos de las diferencias del PAC y de sus problemas internos un aspecto que los ligó a todos fue ese el tema de la oposición a los impuestos que eso vamos a ver tampoco es suficiente para articular un directorio que tenga algún tipo de sostenibilidad en el tiempo y me remonto a lo que pasó en dos mil once cuando justamente la alianza por costa rica hace aquel acuerdo famoso que pretendía mantenerse tres años donde el PAC logró la presidencia en dos mil once en dos mil doce iba a ser para otro de los creo que para libertario y el dos mil tres iba a ser para el pus esa alianza no se sostuvo ni un año porque justamente no tuvo contenido programático fue básicamente la el deseo de desalojar en aquel momento a liberación del poder lo que los animó y por supuesto ese control político que se acrecentó a partir de ese año en esta oportunidad creo que es algo similar es decir el el interés era bueno quitar al aprovechar los desaciertos del PAC para desalojarlo de la conducción de la asamblea legislativa crear esa percepción política de que hay un verdadero contrapeso desde la asamblea legislativa que está además sirviéndole de observador crítico a la acción del ejecutivo pero insisto en la parte de contenido no había ningún elemento que realmente los articulara salvo el tema de los impuestos y esto me parece aunque el presidente Ortiz le bajó un poco el el tono al tema y habló de la posibilidad de estar abierto al diálogo a escuchar por lo menos el tema que si va a ser un elemento que va a polarizar a lo largo de este de esta primera parte de por lo menos de lo que resta de este año porque vamos a ver si la misma realidad económica si la misma realidad este fiscal obliga a que el tema si tenga que como el presidente pretende acelerarse en su discusión flaco favor le hace al presidente también lo que planteó la señora contralora cuando dice que bueno que sí que el tema fiscal es más difícil de lo que el propio presidente plantea pero que las propuestas que él propone que él eleva a conocimiento de la asamblea tampoco son suficientes entonces le da armamento y municiones a los que están en una posición de de oponerse a los impuestos pero este me parece que todo esto atisba que si va a ser un año muy difícil va a ser un año complejo vamos a ver don rafael ortiz probablemente don guillermo solís como personas van a tener canales de comunicación muy fluidos porque además son personas que tienen una cierta empatía y eso creo que es positivo pero en términos de acuerdos concretos por lo álgido de estos temas y por esta confrontación ideológica que hay detrás que yo concuerdo cuando francisco no se ha querido visibilizar pero que ahí está presente si me parece que va a hacer que el año sea muy difícil en materia de garantizar una productividad legislativa que sea de fondo que sea estructural que realmente acometa los cuellos de botella que nos están imposibilitando dar ese salto cualitativo que el país está reclamando y a esto le atravesaría lo que también ya ustedes han comentado en programas anteriores que se avecina una dinámica electoral inédita como es la elección municipal que aunque no parece tener vínculo con esto va a tener repercusión muy seria y en cuestiones hasta de orden procedimental o sea a partir del mes de octubre que además es periodo de sesiones extraordinarias ustedes van a recordar esto habrá muchos ausentismos en el parlamento probablemente se afectará la lógica de la de las dinámicas de las sesiones parlamentarias porque muchos de los diputados sobre todo los que están más vinculados a sus comunidades querrán involucrarse en las campañas de sus propios partidos de sus propios candidatos además de que inclusive el tema del presupuesto ordinario de la república imagino que se va a ver mucho en función de cuánto se puede evitar o cuánto se puede lograr que vía presupuesto se pueda incidir de alguna forma indirecta en el resultado de ese proceso electoral entonces hay diferentes elementos que avizoran que va a ser un año complejo como lo fue como lo fue el año 2011 que presidió en aquel momento don juan carlos mendoza el directorio legislativo claro lo que pasa es que la política está tan llena de apariencias verdad y de coyunturas aprovechadas por unos y por otros yo recuerdo al anterior contralora doña rocío aguilar si doña rocío aguilar en el gobierno pasado dijo exactamente lo mismo con el plan fiscal exactamente era una copia el informe recuerdo tenerla en monumental ella diciendo una un plan fiscal o una reforma fiscal no es suficiente se necesita recortar el gasto en ese momento la oposición así criticó el plan fiscal hoy con los actores vueltos al revés la contralora marta costa dice exactamente lo mismo y es aprovechado por la oposición que antes fue gobierno claro para criticar lo mismo entonces esos son los elementos de la política que a mí me dejan ciertos insabores y me parecen más unas coyunturas aprovechadas por algunos para hacer politiquería para sacar rédito electoral como decía don francisco que pasó en el setenta y ocho ochenta y claro y vienen las elecciones municipales porque vean no sólo tiene importancia para el gobierno que yo no quiero pecar de de iluso o inocente en este tema por dios las las los dos secretarios de del directorio legislativo digo uno fue alcalde de esto fue ministro de descentralización carla prendas tiene una fuerte posición este cantonal o provincial se controlan ellos administrativamente los nombramientos en asamblea legislativa a mí el jefe de fracción es un exalcalde digo a mí me parece de mi óptica que liberación nacional está poniendo mucho empeño a mantener las alcaldías este dirigiendo regionalmente inadeco que está muy relacionado con la comunidad bueno es que ahí sí aunque no lo digan porque no lo han dicho yo sí veo una intención de liberación nacional de sostener las cincuenta y nueve alcaldías que tiene siendo oposición que sería un logro y el pack de aumentar su muy débil representación municipal mire yo le diría que a mí me sorprendió las declaraciones del nuevo presidente del partido liberación nacional el señor figueres cuando sugirió en visita a casa presidencial que era lo normal que el directorio estuviera en manos del partido de gobierno y bueno al día siguiente comenzó una discusión sobre todo en la fracción de liberación nacional que terminó entre comillas no haciéndole caso yo no estoy muy convencido que las palabras de figueres fueran auténticas porque él ya había anunciado antes justamente lo que estamos aquí comentando que él se iba a dedicar a profundidad a ganar el mayor número posible de alcaldías para el partido de liberación nacional entonces yo no sé si eso fue una distracción hay que reconocerle al partido de liberación nacional digamos que es el capitán de la estrategia electoral en costa rica por encima de los todos los demás partidos políticos eso por un lado por otro lado me da la impresión hay un término un poco fuerte y es que el gobierno está cautivo casi rehén de los partidos de oposición de cara a la tramitación del nuevo presupuesto porque saben y eso se lo ha dicho señor Ortiz con toda claridad y liberación por supuesto que si ese nuevo presupuesto no trae recorte recorte suficientes para que los señores y señoras diputados de oposición se sientan satisfechos ellos no abrirán la puerta yo creo que ni siquiera de la discusión para iniciar una reforma tributaria tendrán la presidencia de la comisión de hacendarios no ya la tienen bueno si si digo no si volvamos bueno exacto formalmente la miran en unas horas pero si entonces a donde yo quiero ir es que por más que casa presidencial minimice los efectos por más que haya muy buena relación química personal entre el señor Ortiz y el presidente de la república o el nuevo ministro de la presidencia señor Alfaro en el fondo hay mar profundo en esta discusión probablemente las elecciones no sólo serán tomadas para ver como un buen termómetro cuál de los partidos políticos tiene más fuerza en costa rica de cara a las próximas elecciones nacionales sino que serán tomadas también para darle un golpe al gobierno y darle un golpe al PAC por supuesto del cual ojalá dirán algunos que están en oposición no se levante y no nos vaya a dar históricamente la sorpresa que nos dio hace justamente un año con la ganancia de Luis Guillermo y dicho eso quiero recordar que no fue desde mi perspectiva no fue el PAC el que ganó las elecciones sino el presidente porque el PAC sacó los diputados que sacó el 8 de febrero así es hasta ahí llegó la capacidad de votos del PAC de ahí en adelante lo que sucedió fue gracias a don Luis Guillermo a su equipo de trabajo y a los errores del partido de liberación nacional especialmente de don Johnny y parte de su equipo que no nos permiten hacer un análisis cuantitativo es una lástima usted sabe cuando uno ve para atrás porque uno no puede medir el efecto o el fenómeno de las elecciones pasadas porque siempre se va a encontrar con el ruido de la suspensión de una campaña entonces lo vuelve incomparable bueno pero vea un poco para concluir en este análisis lo que sucedió entonces es que el presidente gana él se siente que él ha ganado con su equipo establece el gobierno en base a las personas una buena parte de su equipo algunas de ellas no eran del PAC se olvida le da un poco la espalda al mismo PAC viene la crisis interna dentro del PAC que ni siquiera tiene número de votantes de la asamblea nacional para sustituir la secretaría general y después la presidencia de ese partido el PAC entra como en un receso obligado el gobierno se considera autosuficiente en sí mismo comienza a gobernar y viene entonces al año lo que hemos estado comentando eso es parte de lo que está sucediendo en política hace un año el presidente en la toma de posición del poder de un discurso con elementos muy simbólicos en cuanto a cambiar el discurso del presidente hoy bueno no este obviamente ya como jefe de estado tenía datos más fácticos que tenía que incorporar por ejemplo en este en este informe pero inclusive don francisco dijo ahora algo muy interesante hasta el título del del discurso sigue manteniendo una carga simbólica o sea él habla del estado político de la república y los asuntos de la administración o sea cuando usted con solamente ver esa portada usted se imagina que va a ser un análisis de la situación digamos no solamente vamos a ver política en términos institucionales cuál es la situación de los diferentes ministerios o de las instituciones del estado actual y demás sino en general de la de la dinámica política que le está tocando gobernar o sea él con este título prácticamente uno diría bueno va a darnos un balance de cuál es la situación la correlación de fuerzas que le tocó encarar la realidad este de un estadista que está tratando de hacer transformaciones que lo dejen en la historia como no sé un gran un gran reformador y cuando ya uno lee pues el contenido evidentemente desde mi perspectiva por lo menos me parece que el título es es más bien el contenido queda corto con respecto a lo que uno esperaría cuando ve el título solamente y esas menciones que hace en esas críticas que habla y esas alusiones que hemos aquí planteado del concepto de democracia y de todos estos aspectos pues lo único que deja más bien es una este tela de de interrogantes y de y de dudas porque al final pareciera como que lo que el presidente está diciendo es que si quiere hacer unos cambios pero que no se atreve sinceramente a encaminar a decir abiertamente en qué consisten esos cambios en la dimensión política porque como bien señaló randall en nosotros aspectos del quehacer de la sociedad en lo económico en inclusive en el ámbito de lo social tampoco se ven transformaciones tan fuertes como para poner en entredicho digamos los intereses de estos sectores que él dice son sus principales detractores entonces me da la sensación de que el presidente está vamos a ver está realmente entrampado en una lógica un poco complicada él genuinamente siento que quiere hacer unos cambios de algo que él todavía no se atreve a precisar con con claridad que son esos cambios pero por el otro lado este en la práctica de lo que ya la función de gobierno cotidiana no se notan dónde van esos cambios en la parte económica no se ven esas transformaciones no es que vino y cerró por decir algo denunció todos los tratados de libre comercio y dijo no ya yo no creo en eso vamos a establecer por ejemplo la seguridad alimentaria y nos vamos a enconchar en nuestra en nuestro territorio y simplemente ya no vamos a seguir potenciando estos acuerdos comerciales insisto eso hubiera sido un cambio malo bueno pero hubiera sido un cambio no eso no se está dando afortunadamente hay seriedad en esa línea entonces él habla por ejemplo de desmantelamiento de instituciones pero tampoco entra a precisar cuáles son esas instituciones desmanteladas habla este de sus programas de 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 acción social pero pero no se ve en esos detalles donde está digamos ese ese profundo cambio que el señor presidente genuinamente cree que está gestionando y que es tan fuerte que es el que está provocando supuestamente esas resistencias ahora si habla de la reforma fiscal que es así podría estar generando obviamente reticencias y de hecho ya las está generando en algunos sectores que todos sabemos cuáles son este no hay nada de de novedoso en el tema porque ya la administración anterior lo vivió pero adicionalmente no era un tema que él había incluido en campaña a lo sumo podríamos decir que es un reconocimiento mea culpa de que tal vez se precipitó en decir que no iba a hablar del tema de lo fiscal en los primeros años cuando la práctica exigía que se abordara casi que de inmediato y se puso soga su propio pescuezo así es se nos acabó el tiempo tres con veintiocho yo creo que nada más para que no quede olvidado en nuestro análisis que uno el tercer eje que el presidente menciona es la lucha contra la corrupción y yo creo que en ese sentido eso hay que reconocerse en este gobierno en este año realmente se detuvo la corrupción probablemente va a haber muchos procesos en el ministerio público y nos falte tiempo para conocer al final de cuentas dictámenes concreciones o acusaciones pero me parece que esa parte por lo menos del cambio que los electores que votaron por el actual presidente querían él ha estado a la altura es no así necesariamente nosotros muchas gracias don francisco gracias sergio gracias estel por estar con nosotros la ministra de cultura tiene una semana para presentar el informe que señale los responsables del fiasco según lo ordenado el presidente de la república mañana matices a las doce y treinta horario especial de doce y treinta a una y treinta y hoy la tercera emisión de noticia monumental a las siete en punto y la repetición de matices a las ocho en canal dos feliz tarde matices por radio monumental ¡Chau! T took the day ¡Chau! T